La abuelita nos va a enseñar cuál es el árbol de Capuello. Para que podamos conocer también. Puede que en otros países tenga otro nombre y aquí nosotros le llamamos Capuello, pero como ella es la que conoce, entonces vamos a conocer el árbol de Capuello. Eso no es Capuello, ese es Ébano. Por aquí, por aquí. Aquí no puedo subir este nombre. No, no. 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 No. La abuelita nos va a enseñar. Aquí en este lugar hay muchos árboles de espinas. ¿Qué árboles es ese de espinas? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. Mira donde va la rama y mira la hoja de aquí. Y tiene unas vainitas. Déjame tumbar con un... Y abres la vainita. Cuidate. Deja tirar un piedrazo. Sí. Con una piedrita o con un palo. Para bajar una. Aquí no. Sí. El árbol ese. Venga para acá. Para acá mami. Mira cómo se baja árbol de tapueyo. Sí. Este es de tapueyo. Es de ahí. De ese árbol grueso. Sí, es de ese. Pero en cambio de este de acá no. No, no, no. El árbol grueso. El árbol grueso. El árbol grueso. El que está bien ramudo ese. Y que la corteza es como el ceibo. Que tiene como unas puntitas. Tiene unas puntitas. Ajá. Ah, ya está. Así. Uy, mira. Ahí ya cayó una. También está así. Está seco. Hay que ver. Pero tiene que haber algunas pepas por ahí. Mira, este es el árbol grueso. Aquí hay. A ver. Aquí, aquí. Ahí cayó. Esa es. Esa es. Esa es. Espera, un ratito. Espera, un ratito. Esa es. A ver, abuelita. Ahí muestre. Esa es. Esta es la pepita de tapueyo. Esta es la vaina. Ah, ya sé. Es una vaina. Es una vaina. Otra tía, otra tía. Y ahí tiene. Ahí tiene la pepa. Y esta pepa es el remedio. ¿Para qué? Para cuando los niños están pujones. Que dicen que la tocan las mujeres preñadas. Que se hacen pujones. Pero. Este. Este lo quiebran. Lo ponen en un bracero. Y ahí lo meten. Y ese humo que sale. Es un. Un olor raro. Pero. Pero en cambio. No se va a calentar del caliente. Sino que del humo. Sahumar el pañal. Sea de tela. O sea. De los desechables. Abren el pañal. Y que todo ese humo se prenda. Y si además no viene también. Cogen al bebito. Y lo pegan unas ahumaditas. El pañal. Coge un olorcito raro. Pero ese es el remedio. Ya. No importa que se haga así. Ese. Ese olorcito raro. Pero la pepa de capuellos es esta. Esta es la pepa de capuellos. Y la mate es la de allá. Ajá. Ajá. Y este es el árbol de capuellos. Aquí hemos encontrado ya el árbol de capuellos. Este es el árbol de capuellos. Conozcan. El árbol de capuellos. La pepa. Este. Si está verde. No. Se lo deja secar. Ah ya. Ahí se lo guarda. Tiempo. Este. Cuando está. Dura. Dura tiempo ahí. Si no lo quiere usar porque no. No hay en que usarlo. Usted guárdelo. Ajá. Guárdelo. Tiempo ahí. Y no se dañe. Se lo hace de tanto pujar. Se lo. Lo viene una diarrea amarilla. Que tiñe el pañal. Y este. Este es el remedio. Este lo quita. El pujo. La diarrea. Una. Porque con otra cosa. No. Se cura. Ajá. Y de tanto pujar. Se le sale el ombligo. Ajá. Y para el. Cuando se le sale el ombligo. También. Cuando ya tiene afuera el ombligo. Ahí es la suelda con suelda. Suelda con suelda. La otra. Ajá. Que también pueden verlo. En. En. Haciendo clic. Aquí arriba. Del. Aquí arriba. Y la abuelita. Mira allá arriba. Ajá. 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 Aquí le damos la sugerencia también. Para que puedan ver. Los. Los. Otros videos. Está en una lista. Está en una lista de reproducción. Para que puedan ver. Todos los secretos que tiene la abuelita. En. En cuanto a. A. A sus experiencias. Vividas. Con la salud. Y así. La abuelita. Ha ayudado a muchas personas. Que han tenido. Este tipo de. De. Enfermedad. Con los niñitos. Que tienen. El puco. Sí. Se quita. Sí.